¡Unión! 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 ¡Unión San Felipe! Entonemos con voces de triunfo este himno que gloria y amor a los nobles y grandes deportistas que lo han hecho tan fuerte y feliz oh querido Unión San Felipe hoy te amamos con más devoción eres honra al deporte chileno respetado en toda la nación viva Unión San Felipe por su estirpe de bravo campeón y en las justas deportivas ganará siempre un ganador San Felipe de Aconcagua con tus montes inclinan de ti aspirando este fresco perfume gritarán un sonoro uni uni levantemos la frente orgullosos y rindamos honor a la unión te saluda la noble hinchada que te quiere con el corazón en tus bravos muchachos en tus bravos muchachos hay empuje que es ejemplo de un pueblo mejor de esta bella ciudad de esta bella ciudad tan querida es la tierra bendita es la tierra bendita por Dios viva Unión San Felipe por su estirpe de bravo campeón y en las justas deportivas y en las justas deportivas ganará siempre un mal ardor San Felipe de Aconcagua con tus montes inclinan de ti aspirando este fresco perfume gritarán un sonoro uni uni con tus montes inclinan perdón el hombre con tus montes inclinan de ti con tus montes muros con tus montes inclinan de ti